...de Miraflorina, enfrenta sus días más grises y cuestionamientos en cantidad. No queremos más el acoso de los fiscalizadores, los fiscalizadores llegan... Nosotros no queremos que Miraflores se conviertan en la Plaza San Martín. Y este ha venido acá a hacer su feudo. Saben que un celular vale cinco veces más que otro celular de otro distrito. Nosotros que vivimos en el distrito, hace esto, este mal llamado alcalde... ...¿qué podemos pensar de las personas que viven en los cerros? Frases radicales, violencia contra los ambulantes, prohibiciones absurdas... ...demoliciones y cambios en lugares que son emblemáticos del distrito. Acusan abandono al adulto mayor. La gestión burgomaestre Miraflorina enfrenta sus días más grises... ...de cuestionamientos en cantidad. No queremos más el acoso de los fiscalizadores, los fiscalizadores llegan y se meten... ...están un montón de señores sentados conversando y dicen no, no hay, no se pueden ver manifestaciones. Los vecinos de este distrito se hartaron de las acciones de la autoridad que eligieron. Un plantón frente al municipio simbolizó el rechazo con arengas y pancartas. Hacer deporte, caminar, pasear, amar al aire libre y todo eso lo está prohibiendo, lo está prohibiendo que haya actividad en los parques. Carlos Canales es el alcalde del distrito de Miraflores. Eso es parte, creo yo, de la relación de un complejo de inferioridad porque el señor no conoce Miraflores. Él piensa que Miraflores es un distrito aristocrático, no sé dónde se acaba esas tonterías. Sus fiscalizadores también han estado bajo el ojo público por presuntas acciones abusivas y cobardes contra vendedores ambulantes... ...como doña Aurora Bonifacio, una humilde vendedora de desayunos. Alcalde de Miraflores, yo pediría dos horitas, dame permiso, señor alcalde. Ese es uno de los motivos por el cual hoy reclaman los vecinos de Miraflores. Estamos en el siglo XXI, no podemos permitir que un tiranuelo quiera imponer sus ideas tan antiguadas. Prohibido a los heladeros que han vendido toda la vida acá en Miraflores, como en cualquier otro barrio, no lo quieren sacar, o sea, no se puede vender el agua. Prohibido también está grabar contenido para redes o volantear. Esto lo sabe bien la cantante Milena Huarton. Y me dijeron que había una norma, que nadie podía grabar en el Parque Kennedy, cosa que es un poco rara porque uno entra a TikTok y todo el mundo graba en el Parque Kennedy. Los que sí visitan constantemente Miraflores son los amigos de lo ajeno. El motivo se lo dice a continuación Carlos Canales. La gente viene a Miraflores porque saben que un celular vale cinco veces más que otro celular de otro distrito. El skateboard ahora es una disciplina olímpica. Este deporte es practicado en uno de los parques más importantes de Miraflores. El alcalde pretende demoler la pista para poder hacer una piscina. Pienso que es catastrófico que demuelan un lugar deportivo que alberga gente durante décadas. Además, el complejo deportivo Manuel Bonilla sería sometido a remodelaciones. Lo ha cerrado, ahora tiene un montón de carros viejos que se están pudriendo y quiere hacer un centro de convenciones. Este es uno de los distritos con mayor cantidad de espacios públicos, lugares en los que se hacía pícnics, deportes, reuniones, entre otras actividades. Pero eso ahora también está prohibido. Que impide la libre realización de actividades de los vecinos en su distrito nos agrede. El parque Grau ha sido afectado fuertísimo, nos han quitado todo. No se puede hacer nada por una simple plataforma donde hay un monumento. Cansados del rosario de prohibiciones, cientos de vecinos esta tarde alzaron su voz de protesta, exigiendo a algunos la vacancia de la máxima autoridad de DIR. Y no da la cara, en lugar de dar la cara pone a la policía, ¿no? Existirá un espacio para el entendimiento, o será que el autoritarismo y las prohibiciones bloquearán? Existirá un espacio para el entendimiento, o será que el autoritarismo y las prohibiciones bloquearán?